estamos de vuelta en zona deportiva hoy nuevamente vamos a estar con rudy muñoz de municipal de la selección sub 20 mundialista la que quiere volver a ser mundialista 360 más fácil esta entrevista tu animal favorito el tigre sí me encantan los tigres y por qué por la personalidad por lo imponente que es alguna serie que estés viendo ahorita en netflix o en amazon no ninguna nada que sos vos de ver en la televisión normalmente partidos más que todo sí y alguna liga en particular o algún equipo más que todo miro los partidos de real madrid real madrid sí hoy ahora que va a llegar en bapé seguramente habrá otra vez el rating que normalmente tiene real madrid quien crees hoy que es el mejor jugador del mundo está entre jala ni mbappé sí verdad si te tienes que cargó uno para tu equipo con jala con air y jalan y creciendo son relativamente bueno no relativamente son muy joven 19 años pero quien fue tu favor favorito digamos acá en guatemala quien diga acá fue plata y pescadito el pin plat los dos dos referentes de municipal y el internacional pescadito el pescado ruiz ahora por encima de los meses y de los que grandes me llegas y que qué bueno porque además son dos jugadores que al igual que tú formados en el municipal no identificados plenamente con esa causa alguna película que te guste que cuando puedas pérez la de cómo se llama esta creo que son de chinos jugando pero no me recuerdo de cómo se llama el chinos jugando fútbol pero no hay en serio ajá fútbol shaolin con un fútbol está hablando del hombre de los chinos jugando fútbol el productor aquí ayudó a alcanzar con la película y música cuál te gusta el retón el reggaetón alguno de los artes de los tantos artistas de reggaetón que hay maluma maluma excelente que por cierto otro día estaba ahí chiando maluma que la gaby moreno le ganó un grammy verdad y salió en sus redes ahí diciendo soy gángster gángster aquel bueno no parece gángster maluma perdón y mucho menos con ese nombre pero bueno si me está bien es de buena música aunque perdió con la chapina comida favorita cuando puedes comer lo que querrás frijoles con crema frijoles con crema mi comida favorita excelente y de playstation sos no 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 nada nada en el camerino perdón no el camino en la casa de municipal verdad y en el comedor veo que muchos juegan no soy más de jugar con mis primitos fútbol en la calle excelente qué bueno que qué sano eso y caricatura cuando era chiquito cuál era tú tony erri tony erri tony erri si por último rudy a tu corta edad si yo pudiera cenar con cualquier persona del mundo con quien irías a cenar con renato y se queden es renato y pedro altán que grande de voz con eso de que a los ya los vas a pasar ya los van a sentar por ti pronto más y seguimos perdiendo rudy felicidades gracias gracias a ceboines zona 10 gracias a su germanía en tical futura y gracias también a la autoferia de cofín hostal acá en foro majadas por todas sus atenciones para elaborar esta última edición de zona deportiva será hasta la próxima semana